Lo logramos. Esto es un hito en la justicia paraguaya. ¿Te preguntaste qué esconden las cámaras de vigilancia en vía pública con reconocimiento vacial en Paraguay? ¿Es en realidad una cuestión de seguridad pública o hay algo más detrás? Desde TEDIC trabajamos para desvelar algunas de estas dudas. ¿Querés saber cómo? Durante todo el 2023 pedimos acceso a información pública más de 40 veces. En serio, más de 40 veces. Y preguntamos, ¿quiénes instalan estas cámaras? ¿Cuánto dinero se destina en licitación? ¿Dónde son instaladas? ¿Bajo qué criterios? ¿Qué datos recopila? ¿Qué datos personal está manejando la policía al respecto? ¿Cuánto tiempo los guarda? Estas son algunas preguntas para las cuales no aparecen suficientes respuestas. En agosto del 2023 recurrimos a la policía pidiendo explicaciones sobre estas preguntas, pero nos topamos una vez más con un muro. No podemos brindar esta información por seguridad nacional. Una excusa, una extralimitación de funciones que trasciende la legalidad. Como la información no llegó, volvimos a intentarlo haciendo otro pedido con datos estadísticos concretos. Entre ellos el dato puntual del número de cámaras por ciudad, por departamento, por tipo y tecnología de cámara. Pero una vez más, esta información fue denegada. Esta negativa no hizo que nos quedemos brazos cruzados. Al contrario, presentamos el reclamo ante la justicia a través de una acción judicial de acceso a la información pública. Destacando una ironía de la policía. Que ya en el 2021 había disponibilizado esta información que hoy oculta. Y es más, que esta información fue crucial para una investigación que había impulsado la Nación. Revelando el estado de las cámaras y cómo podía haber una mala gestión del recurso público. Pero por el otro lado, evidenciando que hablar de seguridad nacional en este asunto es un abuso. El 29 de diciembre, un primer fallo nos desfavoreció. Pero esto no hizo que nos detuviéramos. Y el 1 de enero, ni bien arrancaba el año, ya estábamos presentando la apelación. Esta apelación resultó exitosa tras un fallo de los magistrados Carlos Escobar, Giuseppe Fossati y Guillermo Silic. En el que nos dan la razón, hacen una discusión de la seguridad nacional y fortalecen el derecho de acceso a la información pública. Es un gran precedente. Esta sentencia hoy está pendiente de ejecución en el juzgado de donde empezó todo este caso. Tendrá que emplazar que en 10 días la policía nos dé esta información solicitada, desagregada por tipo, departamento y ciudad. Parece algo menor, pero este triunfo nos deja una lección. Invocar la seguridad nacional no puede ser un cheque en blanco para ocultar lo que es nuestro derecho a saber. La transparencia es el pilar de nuestra democracia y este caso es prueba de que es posible retar el secretismo defendiendo nuestra privacidad y derechos digitales.